Esta madrugada grupos armados se llevaron por fuerza a familias enteras de distintos sectores rurales y urbanos de Culiacán, Sinaloa, sumando al menos 40 personas de acuerdo con los reportes de los medios locales. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que sólo la privación de la libertad de tres familias que dijo representan a 15 personas, aunque hasta esta tarde los reportes señalan que se trata de 11 familias. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, muy desafortunado, hoy dijo que en estas versiones que aún no han sido confirmadas, pero que los tres niveles de gobierno ya trabajan para esclarecer los hechos, hasta aquí todo iba bien. Y luego dijo que le mandó un mensaje a la ciudadanía, si lo tienes por ahí, mi querido Isra, en donde dice... Desafortunada la declaración del gobernador. No, dice que no tengan miedo, pero que son cosas que pasan. Exacto. A ver, señor gobernador, usted fue contratado, usted no es dueño del Estado, usted fue puesto de una manera bastante polémica, para no meternos en datos en la última elección, y tiene que garantizar la seguridad y el bienestar de los sinaloenses. Fue contratado precisamente para que eso no pase. Y no puede decir que el secuestro brutal, más lo que ha habido en Culiacán durante tanto tiempo, son cosas que pasan. ¿Qué tal? Afortunadamente no le pasaron a usted, ¿o sí? No, me imagino que no fueron familiares. Su familia está bien asegurada, bien cuidada. No sé si tengamos al rato el audio, pero bueno. Ya lo tenemos casi. Es una pena, la verdad, lo que dice el gobernador. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, gobernador? Lárguese. Si no puede, lárguese. De verdad, si no puede, lárguese. Sí, porque esas cosas pasan. Esas cosas pasan, y para que no le pasen a los sinaloenses, pues usted está ahí de parapeto para, no sé, poner seguridad. Vamos a escuchar lo que dijo el flamante gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. No, 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 no. Sí, pues normalizado, porque es un individuo que hay que recordar. Hay unos antecedentes de la última votación, que la verdad es que no lo dejan muy bien parado este señor. La última vez fue abucheado, ¿se acuerdan? Cuando fue abucheado, cuando iba con el presidente, le gritaron de todo, pero es uno de los más despreciados gobernadores que hay en este país, y miren que hay varios. Te saludo, mi querido Luis Enrique Muñoz. Esteban, un placer estar contigo, con Roger y con el respetable público.